¿Temporada veremos algo muy diferente? Sí, no, verán las raíces de Nachito, o sea, lo que realmente es él, o sea, lo que vivió la temporada pasada fue porque le tocó, le tocó vivir eso, entonces le tocó armarse como un caparazón, una armadura para poder sobrevivir a ese momento en el que estaba pasando, pero lo que vamos a ver en esta temporada es al Nachito de verdad, al Nachito inocente, romántico, bueno, que todos quieren. ¿Y qué es lo más importante que le ha aportado a tu carrera artística a este personaje? Todos, mira, todos los personajes aportan un montón, cada proyecto es diferente, yo creo que siempre aprender de nuevos directores, de nuevos compañeros, de nuevos actores, una producción nueva, siempre eso lo alimenta a uno y uno va aprendiendo de todo este conjunto. ¿Y qué podemos ver de diferente con esta versión de Sin Senos No Hay Paraíso? Es reivindicarse, con el nombre, ¿no? Un poco, y darle un mensaje a la gente que Sin Senos sí hay paraíso, ¿me entiendes? No tienes que cambiar, un mensaje para las mujeres, no tienen que cambiar físicamente para pertenecer a algún círculo, no tienen que cambiarse físicamente para agradarle a nadie o para conseguir algo, ¿no? Sin Senos sí hay paraíso, o sea, quédense como son, son hermosas todas.